Porque creo yo que será un partido más que atractivo. Atentos a lo que va a ser el señor de... El paraguas, ¿no? El hombre paraguas quiere foto. Vamos entonces. Bien. Atentos. Vamos a ver lo que va a ser este partido. Atentos. A todos muchachos, un fuerte abrazo a todos. Y recuerden que esto es UCSG Televisión. Seguir el partido entre Mapasinghe Sport y el cuadro de Millonarios. Este señor sí es multifacético, ¿no? Excelente, didáctico, productor de sonido, productor audiovisual. Es todo, completo el didáctico Barrera. Ya los árbitros también están en cancha, los equipos listos. Qué sol, ¿eh? Qué sol hoy, Guayaquil. Hoy estás agresivo, Guayaquil. Hoy está agresivo el sol de Guayaquil. Bueno, ahí vemos al árbitro que ya se desaluda con los jugadores de los equipos, ¿no? Dándoles indicaciones necesarias para que no ocurra mayor problema. Todo listo. Ahora vamos a ver quién será el ganador. Mapasinghe Sport versus Millonarios. Para los que recién se enganchan, Mapasinghe está de color rosco con negro. Mientras que el cuadro de Millonarios está de azul. Un azul bien opaco. Azul marino. Un azul marino. Bien, señor Rodríguez. Esta es la tonalidad. Azul marino. Azul marino. ¡Vivo, vivo! ¡Vamos, muchachos, vamos! Señoras y señores, ¡esto! Arranca la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ya juegan Mapasinghe, Mapasinghe Sport versus Millonarios. Comentarios con el señor Rodríguez. Tomen asiento y disfruten. Buen provecho a los que están almorzando y a los que recién se levantan luego de la farra. Buenas tardes. Bienvenidos al mundo. Que hay algunos hitos por ahí, ¿no? Sí, señor. Nosotros acá, siempre responsables. Alex, al mando. ¿Algún cambio variante, señor Rodríguez? ¿Qué le parece si repasamos las alineaciones de cada uno de los equipos de Mapasinghe Sport? Exacto. Por el lado de Mapasinghe Sport va en el arco Jonathan Zambrano con el número 17. La zona de defensa, al costado derecho, Johan Bravo, número 30. Paul López, 4. Josué Torres, 3. Y Miguel Murillo, 7. En la contención, Bayron Calle con el número 5. Cristian Zambrano con el número 6. Más adelante está Jonathan Lucio con el número 22. Por el lado izquierdo, en la zona ofensiva, Álvaro Páez, número 16. Y en la delantera, Daniel Hernández, número 11, con Eduardo León. Vamos a la alineación de Millonarios. ¿León con qué número? Ya le doy el número. Luis Gudiño con el número 1. La alineación de Millonarios, el portero. Por el costado derecho, Vicente Avilés, número 80. David Lecaro, 2. Carlos Andrade, 25. Y cierra la zona defensiva, Alfonso Moreira con el número 30. En la contención, en cambio, está Hugo Silva con el número 15. Y Jonathan Moreira con el número 5. Henry Santos más adelante. Pablo Moreira con el número 21 por el otro costado. Y los delanteros son Marlon Aguirre con el número 90. Y finalmente, Nicolás Villacreses con el número 32. Ahí están las alineaciones de los dos equipos que hasta el momento no se ha hecho ningún tipo de daño. ¿Qué es el número de Pablo Moreira? 21. 21, perfecto. ¿Y de León, de Mepassing Sport? De León, ya le doy un minuto. Listo, ahí entonces está. Es el momento por el cuadro de Millonarios. Atentos a lo que va a ocurrir en estos segundos. La maneja Villacreses. Ahora para Pablo Moreira. Remata el arco. Señor, destinatario. Atentos a lo que pueda ocurrir. El 10 tiene Eduardo León. León, ¿verdad? Así es, el número 10, Eduardo León. La Sota. Listo, la Sota del cuadro de Mepassing Sport. Dando las indicaciones también Millonarios. Presionando, atentos. Ahora es con Silva. Corto con Santos. Pasa en profundidad. Saca el equipo de Mepassing Sport. Con Josué Torres. Con Murillo. Toca y toca el cuadro de Mepassing. No sale desde su propio campo. Pelota en profundidad y lo pone a correr. Estoy hablando de Bayron Calle. Cuidado, se me cae Pastor. Zambrano nuevamente. Murillo. Andrade. Recupera el cuadro de Millonarios. Sin mayor destinatario. ¿Me permite, por favor? Vamos a ver. Les recordamos que están en sintonía de UCCG Televisión. A nuestros amigos les recordamos que esto es Superliga Materia Ecuador 2019. Segunda edición, ¿no? Segunda parte. Sí, señor. Segunda parte. Segunda parte. Toca el cuadro de Mepassing Sport. Ahora con Murillo. Josué Torres. López. Murillo. Lecaro que ha respondido muy bien en el sector defensivo hasta el momento. Santillán. Le comete falta. ¿Qué dice Don Bayron? Párese. ¡Párese! Es el momento para el cuadro de Millonarios. Se equivoca Villacres. Es Pablo Moreira de igual manera. Ataque el cuadro leproso. Pero antes hay upside. Sí, señor. Hay upside. A favor del cuadro de Millonarios, señor Rodríguez. Sí. Hasta el momento partió discreto, igual que el anterior. Pero yo creo que aquí no hay mucho orden. Los jugadores pasan de un lado para otro. No hay una sincronización buena de ambos equipos. Y por eso no vemos tantos pases, miren. Eso es justamente lo que hablaban. Juegan solamente al pelotazo. No hay pelota al ras, ¿no? No, para nada. La pelota ni toca al capo casi. Pasa más arriba en el aire. Bien, señores. La maneja, el número 22. Este es Lucio. Y no el expresidente. Sale ahora Aguirre, el número 90. Hay falta. Dictamina Don Bayron. Qué sol, ¿eh? Qué sol hoy, muchachos. Qué buen sol. Estamos en Dubái, pero estamos en la perla del Pacífico. Mejor la perla. La perla. Y aquí la vemos a la perla. Y también vemos el colegio de San José Lazaro. Y al didáctico también. Y al didáctico. Sí, señor. Bien. Oiga, el portero de Mapasinga Sport tiene un look. Peculiar, ¿no? Sí, ¿no? Cabello largo. Tipo espadachín. ¿Se acuerda el portero de Liverpool? Se me fue. Carius. Carius. Parecido, ¿no? El que tuvo tremendas fallas en la final de Champions League. Carius, creo yo que debería, después de eso, ¿no? Tuvo muchos problemas psicológicos. Claro. Pude leer. Sí, sí. Tiene problemas psicológicos. Esa final le afectó muchísimo. Después se fue a otro club. Y no le fue bien. Al Besiktas. Al Besiktas en Turquía y no le fue bien. Sí. No le fue bien. Quedó marcada esa final para el portero. ¿Sabe qué? Le dijeron que sirva mejor para modelo. Eso. Hizo caso. Y por qué no hacerle caso, ¿no? Bueno, señores, sigamos acá. Mostramos a Mapasinga Sport versus Millonarios. La Toca Moreira. Ahora es Aguirre. Se complica este. Villa crece en la pelea. Atentos. El número 32. Sale Josué Torres. Con Murillo. El número 7. Le voy a ser sincero. No veo más de cinco pases en cada uno de los equipos. No. Cinco ya es mucho. Cinco ya es mucho. Ya es mucho. En verdad, este partido creo que está más discreto que el otro. Marlon Aguirre. Salía jugando. Ahora este es el 6. Este es Jonathan Zambrano. Sale. Calle. Bravo. ¿Qué la pide? Payron Calle. Payron Calle. Álvaro Paez. Ahora con Murillo. Juega con la Sota de León. Y la marca está Silva. Lo mismo Moreira. León con el 10. Levante el centro por el número 15. Estoy hablando del jugador Calle. Zambrano. No sé cuál es la necesidad de los dos equipos de alzar la pelota. Dan tres, cuatro toques y como que le quema el balón en los pies y tienen que alzarla. En lugar de salir jugando con el balón a ras de piso, ahí se pueden crear mejores oportunidades. Salía Lucio. Cuidado. En la recepción está Licaro. Sale desde el fondo con el 80. Estoy hablando de Moreira. Sí, sí, sí. Ahora con Áviles. Toca el número 15. Este sí lo hace, equivoca en la entrega. Fuerte. Va Bayron Calle. Que si el árbitro sigan jugando. Henry Santos. La pelota de la Sota del equipo. Sí, señor. Atentos que ahí va el número 90. Estoy hablando de Marlon Aguirre. Un hombre que está en la marca. Estoy hablando del 30 que es bravo. Pero la pelota llega a los pies de Paul López. Pierde. Sorpresa. Pierde. Emoción el partido. Sí, en verdad está muy trabado. Demasiado trabado el partido. O sea, como lo estamos mencionando hace unos minutos, ¿no? Tres, cuatro toques. Pase largo. A lo que salga. Y la situación no debería ser así. O sea, darle mayor circulación a la pelota para que esta a su vez se pueda crear jugada. Pero hasta el momento, ni una. Súper discreto el partido de hoy. Súper discreto el partido de hoy. Hasta el momento. Vamos a ver si esto mejora en el transcurso del partido. Bien, señores. Les recordamos que esto es UCSG Televisión. Con la Superliga. Tiro de esquina. Cuidado. El portero en dos tiempos. Salva muy bien del equipo de Millonarios. Estoy hablando de Luis Cudiño. Ahora con Avilés. Santos, ¿qué la pide? Póngalo a correr, Aguirre. Sí, señores. Y me hizo caso. Antes llega muy bien Miguel Murillo. Toca con el portero Zambrano, el número 17. Ay, Gai. Se dio cuenta que Marlon Aguirre con esa corrida se le acabó el gas. ¿Con esta temperatura? Sí, mire. Se pegó una corrida aproximadamente de unos 15 metros. Hay que ser muy inteligente para pegarse una corrida en estos momentos. Sí, hay que saber más bien. Ser inteligente en gestionar el tema físico, ¿no? Saber cuándo corres, cuándo no, cuándo se lo debería hacer. O sea, todo eso hay que usar un poco. Tienes que conocer cómo estás bien físicamente. Toca Moreira. Es el momento para el cuadro de Millonarios. Ahora con Henry Santos. Atentos. Pasa en profundidad. Llega muy bien Miguel Murillo, que me está gustando el partido que tiene. Destino número 7. Comete falta. ¿Qué dice el árbitro? ¿Qué dice Don Bayron? El polémico Bayron. Juegue rápido. ¿Cómo, Neira? Al arco. Cuidado. 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 Para Jonathan Zambrano. Ahí saque de portería nomás. Señor Rodríguez. Sí. Saca de portería. Saca rápidamente el portero de Mapasing Sport. Pero ahí determina algo el árbitro. Vamos a ver qué pasa. Pide tranquilidad, parece. Con alguien está conversando. Pide tranquilidad. Creo que es con un técnico. ¿Sí? O sea, partido hasta el momento bueno por parte del árbitro. No ha tenido equivocación alguna. No hay ningún problema. ¿Qué les parece si les recordamos nuestras redes sociales a todos? UCCG Televisión en Facebook, Instagram, UCCG-RTV. Toca ahora Lecaro. Pase para Villa Creces. Salca ahora Paul López. John Bravo llegaba. Yo me pregunto. ¿Será que están desesperados los chicos? Es el primer partido. Sí, se nota que es el primer partido. Lecaro. Ahora con Andrade. Este Andrade creo que estuvo en el equipo de Espartano, si no me equivoco. Si no me equivoco. Estuvo en otro equipo. Ahora lo vemos en Millonarios. Toca para Vicente Avilés. No pasa nada. No pasa nada. Transcurren los minutos y hasta el momento el partido está muy, muy tibio, en verdad. Esperemos que con el transcurrir de los minutos esto mejore algo. Pero el que quiere siempre tomar la iniciativa, y bueno, y es algo positivo, es el equipo de Mapasinga Sport, ¿no? Sí, señor. Ahí está el pase por parte del jugador Paez. Sale ahora Alfonso Moreira. Jonathan Moreira. Los dos Moreiras, ¿eh? Entre Moreiras hubo ahí el encontrón. Hay tres Moreiras en el core de Millonarios, ¿eh? Alfonso Moreira, Jonathan Moreira y Pablo Moreira. Es un apellido muy conocido en Manaví, ¿no? Sí. Hay muchos Moreiras en tierras manavas. Bien, señores. Jonathan Moreira saca a Jonathan Zambrano. Sigamos, señores. La maneja el número 10. Este ex León la pierde. Pasa hacia atrás con Josie Torres. 13 minutos, pelota larga, lo pone a correr a Lucio, pero antes llegaba el portero Gudiño. 13 minutos de la primera parte, señor Rodríguez. Y ninguna opción clara. Hay un hombre caído de quien se trata, Dominica Rodríguez. Bien. Bien, entonces. Sigamos. Lo veo a Henry Santos, ¿no? Sí, de lejos aquí lo observamos. Algo pasó con el jugador. Bien, Dominica, voy con usted. Kaiser. El jugador que está tirado en el campo de juego se trata de Henry Santos con el número 10 del equipo Millonarios. Bueno, sigamos con las opciones del compromiso. Ya se va a reanudar. Pero antes, mención de la Casa del Encebollado, el mejor restaurante de mariscos de Guayaquil. Disfruten nuestros deliciosos platos como el bollo, la manguera, la guatita, la cazuela y el ceviche. Qué rico, el encebollado macho, como le gusta a Panty. Encebollado macho. Junior. Y para Bagueli tenemos el encebollado macho, pero gigante. Visiten nuestros locales en Alborado, octava etapa, sexta etapa, séptima etapa. Horarios de atención de lunes a domingo de 7 y 30 a 15 horas. También tenemos los locales pila E. En Samanes 4, avenida Isidro Ayora, Manzana 907, Solar 8. Costa al Mar, Shopping Local 5, atención de 8 de la mañana a 2 de la tarde. En el centro comercial Palmora Plaza Aurora, San Burntown. Y en Garzota, frente a la empresa eléctrica ICNT, la Casa del Encebollado, señor Rodríguez. ¿Ya aprobó? ¿Todavía no? Todavía no. Por ahí lo vi al didáctico con su butarrina, por si acaso. Con su comida ya lo vi, al didáctico. Levantará el centro este Santos a la olla. Vamos a ver si llega la primera. Pásese atrás. No. La intención fue buena. La intención fue buena. El pase de atrás vio el mejor ubicado, pero la pateada... Terrible lo quiso, Moreira. Eso iba a decir. Terrible. La pateada espantosa. Lo que pasa es que no ubicó bien el pie. Abrió mucho su pierna derecha y por eso el remate salió totalmente desviado. Bien, señores, pas... No, upside, señores. Upside del jugador León, el número 10. Antes estaba Hernández. Vamos a ver cómo le va. A Henry Santos. Moreira. Pase hacia atrás. Ahí está. Salca muy bien el cuadro de Mapasing Sport. Espero un poco más de Mapasing Sport, le cuento. Sí, mire, es el equipo que por lo menos sí tiene una circulación de pase efectiva. La finalización es la falla, pero tiene esa intención, ¿no? De jugar la pelota a ras de piso, por lo menos en estos últimos minutos. Saca Millonarios, Villacreses. Ahora con Henry Santos. Le convierte en falta. Don Bayrodiga sigue jugando. Pasa en profundidad entre líneas. Listo. Se aprovecha el cuadro leproso. Millonarios y hay tarjeta amarilla. Hay tarjeta amarilla. Dominica Rodríguez. Le escucho. Así es, cartulina amarilla, pero el jugador de Mapasingue es por Bayron Calle con el número 5. Listo, para Bayron Calle. El número 5, ¿no? También se va a proceder a realizar la primera variante del partido a cargo de... Dominica, se vendrá un cambio también. ¿De quién se trata? Así es, la primera variante del partido a cargo de Millonarios. Sale el jugador Nicolás Villacreses con el número 32. Ingresa Cristian Torres con el número 14. Torres con el número 14. Salió Villacreses. 18 minutos de la primera parte. Increíble. Pilota larga. Atención. Pone a correr al jugador Torres. Cristian Zambrano. Le piga el arco. ¡Oh! Caliño, señores, no pasa absolutamente nada. Sale el cuadro. Azul. Alfonso Moreira. Toca con Santos. Tres hombres de Cinamarca. Deja pasar la pelota. El recién ingresado de Tis Torres. Juega con Pablo Moreira. ¿Serán hermanos, primos? ¿Qué serán? ¿Familia? Y estaremos preguntando eso. Que Doménica no seca la duda, ¿no? Que está abajo. Ese detalle, Doménica, si nos puede ver. Porque hay tres Moreiras en el equipo de millonarios, ¿eh? Jonathan Moreira, Alfonso Moreira y Pablo Moreira. Equipo familiar. Sí, señor. Algo parecido al Nacho. Si no eres de Jesús, no puedes jugar en el Nacional. Correcto. Bien, ¿no? Ronald de Jesús. Eric. Brian. Eric de Jesús. Marlon. Marlon de Jesús. Mucho Omar de Jesús. Ahí ya voy, voy nombrando cinco. Bien, señores. Saludamos a toda la gente allá en México que esté en sintonía. Fuerte abrazo. Vicente Amilex. Impacta con el número dos. Le caro. Vol ahí. Toca y toca a Lucio. Señor Rodríguez, le voy a ser muy sincero. Partido muy, pero muy discreto. Sí. Muy discreto. En verdad, no hay mucha intensidad ni de parte de Millonarios. Algo quiere intentar el equipo de Mapasinga Sport. Mire cómo le dan movimiento a la pelota. Eso es lo que debería hacer, ¿no? Dar más pases para que se puedan abrir un poco los caminos. Correcto. Saca ahora el equipo de Mapasinga Sport. La maneja Paez. Deja pasar la pelota a Lecaro. Andrade. Intercepta muy bien. Gana la número cinco. Juega corto con Daniel Hernández. El número noventa. Vamos con Dominica Rodríguez. Bueno, respondiendo la pregunta que tenían ustedes, Alfonso Moreira con el número treinta y Jonathan Moreira son hermanos. Pero Pablo Moreira con el número veintiuno simplemente es coincidencia en el equipo. Contigo, contigo, contigo. Bien, gracias, Dominica. Bien, bien, ese detalle. Entonces ahí está. Veinte minutos. Gracias, Dios mío. Noventa minutos. Y lo digo con el número noventa, que es Aguirre. La deja pasar ahora con Bayron Calle. Yolanda Moreira. Yolanda Zambrano se hace de la número cinco. Si veo un equipo que quizás tenga algo, algo de... De piliarla, de estar ahí. Es por momentos mapas sin sport. Sí, pero hay gestión en la mitad del campo, pero no más adelante. No finiquitan bien las jugadas. Y una jugada polémica, por cierto, hace unos minutos, ¿no? Donde Bayron Moreno decidió que no fue penal en una jugada muy peligrosa a favor de Millonarios. Sale el noventa. Atención que ataca Millonarios. Vamos a ver cómo le va Aguirre. Sobre la marca está el número cuatro. Estoy hablando de Pablo Moreira. Don Bayron dice que hay falta, ¿no? Sí, para mí esa sí fue falta. Pero al rasco en la línea, casi penal. Tiene que sacarle provecho la gente de Millonarios, donde ya vemos que suben sus centrales. Porque seguramente va a ser un centro para ubicarlos a ellos. Bien. Al cobre irá Santos. Y no Romeo. Y el presidente de Colombia. Correcto. Jonathan Moreira. Atentos al cuadro de Millonarios. Henry Santos irá al cobro. Lo veo también a Marlon Aguirre. A Torres también. Yo esto lo veo que le pegará al arco. Dos hombres en defensa de Navarrera, señor Rodríguez. ¿Le pegará al arco o no? No, ese centro. Vamos a ver. El cobro va con Santos. Y esto todo lo contrario, ¿no? Y por eso le fue mal. Pésimo, pésimo cobro. Porque puede ser Bayron en este momento es terminar el partido. El primer tiempo. El primer tiempo les viene bien en la pausa a los chicos, ¿eh? Vamos con el tiempo de juego, señores. Tiempo de juego. 23 minutos. ¡Vamos con el tiempo! Excelente el didáctico. 23 minutos en la primera parte. Acá en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Huayquil. y yo les cuento que esto en segundos nada más Mapacín Sport y Millonarios empatan 0 por 0 en la cancha principal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil yo creo que los dos equipos ya quieren que se caga el primer tiempo están totalmente cansados esto termina sí señores, pausa, hacemos la primera pausa y ya volvemos con mucho más acá en la Superliga Matercuatoriana 2019 ¡Gracias! Listo, volvemos con mucho más acá en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil en esta Superliga Matercuatoriana 2019 con el señor Rodríguez y en los comentarios partido muy discreto muy pero muy discreto entre Mapacín Sport y el cuadro de Millonarios 0 opciones de peligro así que mucho el Sol también mucho Sol el Sol le juega poco fútbol el Sol le juega en contra a los jugadores y el Sol creo que está siendo el gran protagonista de esta tarde en esta cancha porque de juego no hay nada por parte de los ambos clubes a pesar de que tiene matices de un buen juego por lo menos de toque la gente de Mapacín Sport volveremos en el segundo tiempo esto cambia si habrá variantes o no pero lo que sí necesitamos es ver mayor fluidez de juego algo que no va a pasar con Millonarios eso sí le digo dos, tres toques pelotazo hacia arriba pelotazo ese es su juego pelotazo Mapacín Sport tiene otras cualidades intenta pero su finalización en los metros finales no se da no se gestiona bien son cosas que se tendrán que ir mejorando trabajando a lo largo que pase esta esta superliga en materia ecuatoriana pero me da una muy mala impresión quizás el juego de Millonarios porque la verdad no sé sí el partido igual está cero el partido está cero es cierto Vicente pero la cosa es que la gente de Millonarios no no te da ni tres cuatro toques bien por ahí por pelota parada puede ser su negocio como pasó en el partido anterior ¿no? por la pelota parada puede ser puede ser esa puede ser la solución recordemos que este tipo de partidos son a finish y lo digo finish porque de aquí no te ves con este equipo en otra oportunidad más y si hay algún ganador el día de hoy va a ser por un marcador corto la diferencia no va a ser mucho aquí los dos clubes tienen un nivel muy parecido no es que el uno es sobresaliente sobre el otro por ahí van correcto vamos a ver como termina ya se vienen dos variantes estaremos informándolo con nuestra compañera doménica rodríguez en este día domingo de fútbol acá en la cancha de la universidad católica santiago de huequil y la verdad que momento señor rodríguez porque si voy a ser muy sincero creo que quisiera cambiar este sol pero en la playa en la situación pero en la playa el sol está siendo gran protagonista en serio de esta tarde pero lastimosamente no estamos en la playa señor Kaiser si tiene toda la razón compañeros vamos ya a la segunda parte la segunda emociones oportunidades para ambos equipos tanto para mapasing espor como el cuadro de millonarios ahí lo vemos al polémico don Bayron don Bayron el polémico muy querido en Italia compañeros amigo del señor Basantes si amigo del señor Basantes así que bueno doménica voy con usted así es se vienen dos variantes para ambos equipos en millonarios va a salir el jugador Jonathan Moreira con el número 5 y va a ingresar Jefferson Alejandro con el número 24 también va a salir el jugador Vicente Avilés con el número 80 y va a ingresar Gino Lascano con el número 28 eso por el cuadro millonarios por el cuadro de mapasing espor va a salir el jugador Eduardo León con el número 10 y va a ingresar Clever Blancas con el número 9 salió el jugador Jonathan Johan Bravo el número 9 arro arranca la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayquil ya juegan segunda parte segunda posición segundo momento más importante para ambos jugadores cada equipo correspondiente Entonces lo que va a ser este partido, comentarios con el señor Rodríguez, segunda parte acá en UCSG Televisión, señor Rodríguez. Sería bueno que Doménica nos repita por lo menos las variantes, ¿no? Sí, Doménica, si nos ayuda con eso, por favor, los cambios, por favor. Confirmando las variantes por el cuadro de Millonarios, salió el jugador Jonathan Moreira con el número 5, ingresó Jefferson Alejandro con el número 24, salió también el jugador Vicente Avilés con el número 80, ingresó Gino Lascano con el número 28. Por el cuadro de Mapasinghe, Sport, salió el jugador Eduardo León con el número 10, ingresó Cleber Blancas con el número 9 y también salió el jugador Johan Bravo con el número 30 e ingresó Galo Blandas con el número 14. Ok, listo, gracias, Doménica, ¿los tiene el señor Rodríguez? Bueno, ahí iremos informando a todos nuestros amigos televidentes, con el martiriente de Mapasinghe, Sport y el cuadro de Millonarios, señor Rodríguez. Sí, mire, ahí está la gente de Mapasinghe, Sport, ¿no? Nuevamente tocando, ese es su juego. Lo importante es que en los metros finales le dé una finalidad buena a su juego, ¿no? Para poder concretar jugadas de peligro y posterior a eso algún gol. El mismo juego por parte de Millonarios, tratar de defenderse, cerrarse y pelotas arriba, pelotazo, nada más. Listo, ahí entonces está, bien, bien, así me gusta, ¿bastó? Bueno, bueno, gracias Diosito, hoy estás ayudando. Y ayer, ¿qué tal? Todo genial, el sol fuerte también, fuerte, fuerte, fuerte. Vamos, hay tiro de esquina, señores, a favor del cuadro leproso. Al cobro irá el jugador Bravo. Vamos a ver quién está atento, dando las indicaciones Luis Gudiño, ¿eh? Portero de no tan... una estatura alta, ¿no? No, no, por ahí mire un metro setenta, creo, más o menos, o si no es un poco menos. Sí, sí, toca muy bien ahora con Murillo, defiende el cuadro Millonario por el sector izquierdo. Vamos a ver si levantará el centro calle. Lo hace efectivo, pero totalmente desarticulado. Sale ahora con Lecaro, fuerte. Ahora con Marlon Aguirre, que la pelea en campo contrario. Al contrario, Aguirre y el pase con el catorce. Estoy hablando de Torres, sobre la marca está Pau López. Vamos a ver quién ganará el duelo. Ahí falta, ¿no? Sí, falta. No, no la pitó. No la pitó. Saca el lateral. Saca el lateral. Saca el lateral. Ahí está Silva. Lo hace efectivo con Santos. ¿Será que le pega el arco? Cuidado, llega alguien. Y sí, señor, estoy hablando del jugador Aguirre. Levanta el centro. Y antes el portero, Jonathan Zambrano. Lo que pita el central es que salió el balón, ¿no? Sí, salió el balón, correcto. Bien, entonces. Juega corto el portero Zambrano con Torres. Sale ahora con Miguel Murillo. Bayron Calle. Lo pone a correr a León. Ante escena de fixe está Andrade. Sale correcto con Moreira. Santos nuevamente que la toca. Ahora es el momento de Avilés. Pase en profundidad. Dice buena. Vamos a ver si llega. Ante escena el anticipo. Cierra muy bien el jugador Zambrano. Hay tiro de esquina. Me gusta porque se están animando los muchachos. Sí, buen cierre de Pau López, ¿no? Porque arremetía el delantero de Millonarios, pero estuvo muy bien en el cierre el central de Mapasin Sport. Bien, señores. Gracias a todos los que están en sintonía de UCSG Televisión. Un fuerte abrazo a todas las provincias del país, en todo el territorio ecuatoriano. Bueno, camisazo, cuidado. Era Marlon Aguirre, llegaba. La intención era buena. Atención porque se lo venía manifestando. No tiene juego Millonarios, pero una pelota parada puede ser su negocio y aquí casi concreta la primera del partido. Perfecto. Ahí va, al cobro, el jugador Lecaro. Zambrando, que recepta muy bien. Bayron Calle. Álvaro Páez lo pone a correr. Alucio. Hernández. Miguel Murillo. Avilés. Levante el centro, cuidado, lo baña. Al por tiro. Ilusión óptica. Ilusión óptica, ¿eh? Ilusión óptica, ¿no? Mandó un centro. Parecía que entraba el balón, pero finalmente salió. Una falta pita ahí, Bayron Moreno. Tarjeta amarilla tenemos, parece. Doménica. Así es, cartulina amarilla para el jugador de Millonarios, David Lecaro con el número 2. Bueno, lo pintan de amarillo al jugador Lecaro, ¿no? Un fuerte golpe sobre el jugador de Mapasinga Sport. Vamos a ver qué tan productivo este tiro libre para ellos. Bien, señores. Atentos, ahí. Levantará el jugador Zambrano. Fuerte a la olla. Vamos a ver si hay algún receptor antes en la cabeza del jugador Andrade. Hay tiro de esquina acá en la hermosa Guayaquil. La perla, ¿no? Sí, señor. River Blancas levantará el centro. Vamos a ver. Hernández, atento. Vamos a ver el cobro, la ejecución. A la olla. Vamos a ver si llega el cabezazo. No pasa absolutamente nada. El peligro continúa. Vamos a ver. Nada, nada, nada. Es terrible, ¿eh? No es por nada, pero... Muchachos, un poquito más de precisión. Nada más, solo eso les pido. Un poco más de precisión. Más que precisión, también es en la tranquilidad. Los veo muy apresurados, apurados. A la pelota hay que tratarla bien. Y hay que darle paz. Pero eso es lo que no hay en este juego. Pasa en profundidad. Y este es Marlon Aguirre. Que lo ponen a correr. Antes llega Paul López. El número cuatro. Juega corto con Torres. Nuevamente, uno a dos. El cinco. Estoy hablando de calle. Pasa ya su propio terreno. Ahora en... Juego. Está la pelota. Nuevamente con López. Bravo. Retrocedí. Ahora es Vicente Áviles. Con Moreira. Los Moreira. Tocando y toca. Tocando y toca. Porque esto lo hace bien. Vicente Áviles. Alfonso Moreira nuevamente. Recupera el cuadro del Eproso. El número veintidós, Lucio. Pasa en profundidad. Muy bien. Y este es Murillo. Vamos a ver si llega. Muy bien. Al cierre. Andrade. Oiga. Y esto se pone bueno. Atractivo. Para mí Andrade está teniendo un partido muy destacado. En defensa ha estado excelente. Nadie lo ha pasado ni por arriba ni por abajo. Y en este cierre perfecto con su timing. Le digo algo. Si me ponen a elegir un jugador del partido muy discreto. No elegiría alguno. Para mí... Yo pienso de igual manera. Pero he visto por lo menos estos minutos finales. Buena defensa por parte de Carlos Andrade. Cabizazo. Cabizazo. Cuidado. Uy. Fuerte. Centrada. Fuerte. Por hacer una chilena golpeas al rival. Sí. Compañeros. Un golpe sin intención más bien, ¿no? Pero hay unos jugadores caídos. Cuarta variante en Millonarios. Salió el jugador Pablo Moreira con el número 21. Ingresó Carlos Villón con el número 62. Listo, Villón con el número 62. Gracias, Doménica. Atentos. Apareció nuevamente el astro rey y el sol. Sí, señor. Qué momento, ¿eh? Qué momento. Dos partidos hasta el momento, Vicente, que hemos tenido la oportunidad de transmitir. Y un nivel discreto. Cuidado, que incursiona a Villón. Vamos a ver si llega la primera. Antes, sí, el portero. Jonathan Zambrano, que detiene el peligro. Sale el cuadro de Mapa Singesport. Lo hace Pais. Pelota larga, lo pone a correr a Hernández. La pelota se termina, sale del rectángulo principal. A Isaac, lateral, lo va a hacer efectivo el cuadro Millonario. Alfonso Moreira se acerca al compañero. Descarga con Lecaro. Levanta la cabeza. Pelota larga. Campo rival. Salta en los jugadores. Estoy hablando de Sembrando con Calle. Mapa Singes tiene cero. Millonarios tiene cero. Usted lo vive y lo disfruta por UCSG Televisión. Andrade saca la pilota desde su campo. Se enreda el jugador Pais. Recupera muy bien Villón. El 62 le cometen falta. Que dice Don Bayron, el polémico. Que hay falta. Tiro libre a favor del cuadro leproso. Bueno, le cortó la jugada. Creo que fue más bien una falta táctica por parte de la gente de Millonarios. Tiro libre a favor de Mapa Singesport. Veremos si es un centro. Porque no creo que le pegue directamente al arco. Tercera variante para Mapa Singesport. Sale el jugador Paul López con el número 4. Y va a ingresar Osvaldo Rodríguez con el número 18. Bien. Lo tiene señor Rodríguez. Osvaldo Rodríguez con qué número. Levantaba el centro en el propio Rodríguez Pais. Lo pone a correr muy bien al número 52. Estoy hablando de Torres. Zambrano recupera. Se equivoca. En la entrega sale el cuadro leproso. Bien, con el número 16, Pais. Blanca aquí lo pide nuevamente Aguirre. Toque y toque el cuadro Millonario. Con el tiempo de despego, señor Rodríguez. Usted lo vive y lo disfruta por UCSG Televisión. 12 minutos. 12 minutos, señores. Y esto continúa 0 por 0. Y parece que va a terminar así. Juego caído. ¿De qué se trata Dominica Rodríguez? Así es otra variante para Millonarios. Sale el jugador Cristian Torres con el número 14. Y va a ingresar Cristian Fernández con el número 20. Tiene la pelota, señor. Tiene la pelota. Listo. ¿Ya lo tiene? Ok. Dame agua, dame agua. Bueno, señores, esto continúa 0 por 0. Se lo contamos en la cancha principal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Mapasinque Sport tiene 0. El cuadro de Millonarios tiene 0. Gracias a todos. Todos en Facebook nos encuentran como UCSG Televisión e Instagram como UCSG-RT. Señor Cachabacha, lo escucho. Oiga, jugador acalambrado, ¿no? Era el número 15 de Mapasinque Sport. Parece que... Bueno, se dio la variante, ¿no? Se dio la variante y entró el número 27, si no me equivoco. Fernández. Fernández. Ahí es, entonces, está Moreira. Toca con Torres, le pega el arco. Y por favor, que hace de la número 5. Oiga, pero qué seguridad por parte de Jonathan Zambrano, ¿no? No dio rebote. Parece que es un portero muy seguro, un arquero muy seguro. Se nota nomás al momento de pararse en el campo de juego que tiene personalidad para Atamara. Bien, buen comentario ese. Se dio la cuarta variante en Mapasinque Sport. Salió el jugador Daniel Hernández con el número 15 e ingresó José Caiza con el número 27. Lo tiene, señor Rodríguez, ¿ya? Listo, listo. Lo repite, por favor, señor Rodríguez. El que entró es José Caiza, ¿verdad? Con el número 27. Bueno, y en estos momentos, el árbitro Bayron Moreno dio el minuto de hidratación para ambos equipos. Como lo conocen en... Como lo conocen en Europa, ¿no? Cooling Break se llama. Bien. Cooling... Y si tienen un minuto, nosotros tenemos el minuto de la munición, señores, porque la Casa del Encebollado les ofrece los mejores marijos de Guayaquil, ¿eh? Disfruten nuestros deliciosos platos como el pollo, la bandera, la guatita, la cazuela, el ceviche, el encebollado macho, como te gusta, Panti, encebollado macho. Pero a Vicente le encanta el encebollado macho gigante. Y para Gary tenemos el Junior. El didáctico. Sí, señor. Visita nuestros locales. Alborado, Octavitapa, Manzana, 838, Villa 20. Sexta, Manzana, 670, Villa 1. Séptima. Séptima en Albo, 3. Horarios de atención de lunes a domingo de 7 y 30 a 15 horas, señores. Samanés 4, Avenida Cidro Llora, Manzana 907, Solar 8, Gustal Mar Shopping, local número 5. Atención de 8 de la mañana a 2 de la tarde. En Citro Comercial, Palmora, Plaza Aurora, San Borondón, tiene a Garzota frente a la empresa eléctrica de CNT. Excelente, Cáceres, para que todos nuestros televidentes vayan a comer a la casa del encebollado. El didáctico Barrera es fan número uno de la casa del encebollado. Sí, señor. Acá el pastor dice que quiere un encebollado sin cebolla y sin pescado. Es un encebollado, pues. El pastor. Qué personaje, ¿no? El pastor es único acá. Esta figura, esta figura. Bien, señores. Esto continúa cero por cero. Don Vaino, lo mejor que puede hacer ahora es terminar el partido. ¿Por qué dice eso, Cáceres? Dios mío. Increíble por acá. Usted gestionó tiene respeto. Nunca va a cambiar, ¿no? Nunca va a cambiar. Bueno, aprovechamos y les contamos a todos que están en un minuto de descanso. Cada uno de los equipos. Atentos a lo que va a ocurrir. ¿Qué sol hoy? Oiga, saludos también para el productor de productores. El productor de productores, el señor José Luis Az, que gracias a él estamos transmitiendo. Sí, señor Vienmi, gracias al placo, gracias al plaquito. Gracias a Dios pronto se va de vacaciones, le cuento. ¿Por qué dice gracias a Dios? Gracias a Dios, porque ya va a ver lo que va a pasar. Ya va a ver lo que va a pasar. ¿No se le cae algún saludo por ahí? No, no. No, por el momento no. Y esos saludos de esa gente que siempre nos ha seguido años tras años. Sí, 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 sí. ¿No tiene algún saludo por ahí? Bueno, señores. Como que está cambiando ya el clima, ¿no? Diosito apiate de nosotros. Tiro libre a favor del cuadro de Millonarios. Muchachos, el calentamiento más para allá, ¿eh? Levantará el centro. Cuidado, a la olla sale el portero. Muy bien, lo hace. Jonathan Zambrano, pelota en el aire. La pelea, muy bien, Alfonso Moreira. Recupera el cuadro leproso. Vamos a ver si se arma un buen contragolpe. Villa Torres nuevamente sale airoso y prende los motores con Murillo. Atento, el número 7. Vamos a ver si incrementa la velocidad o va con la diagonal. Buen pase. Siga jugando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No hubo Xay. El Leishman nunca alzó la bandera, pero se dejó llevar por los compañeros, bueno, por los contrincantes más bien que habían gritado Xay, Xay. Pero no hubo Xay. Tomairo Gase. Pecó de ingenuo. Totalmente. Hernández lo que pasa con Hernández. Y era una jugada clara. Clarísima. No tenía nadie al frente, Vicente. Increíble lo que perdió el cuadro de Mapasín Sport. Ahora Zambrano. Toca el cuadro. Rojo. Vamos con el tiempo, Vicente. ¿Qué le parece? Solo. Solo ahora. Atención, Bavillón. Solo. Vamos a ver la definición. ¡Pegar el pose! Increíble lo que se acaba de perder el cuadro de Millonarios. Se salva. Vamos a ver sin que Sport. Bueno, llegada la intención más clara. Al fin llegó. Veas escuchado de no más alto. Ya está acá. Sonó el travesaño. Disparo muy fuerte, pero creo que le faltó piernas al delantero de Millonarios. Casi se vino la primera, pero también la corrida al final siento que se quedó sin oxígeno. Por eso no tuvo una mejor definición. Bien, señores. Ahí está la única llegada clara, clara del partido a cargo de Millonarios con el jugador Billon. 19 minutos. A cuatro nada más de que finalice esto. Paez le pega al arco. Impacta en la humanidad del jugador Silva. Saca la pelota Moreira. Lo pone a correr a Vicente Avilés. Cabezazo. Impacta nuevamente la maneja Millon. Torres que la pide en el cintro. Sobre la marca está el jugador Calle. Se acaba. Parte. Ya del segundo tiempo. Remate. Larga distancia. Cuidado. La tiene él por tiro. Jonathan Zambrano. Ahora Gudiño. Pelota en el aire. Vicente Rodríguez. Bueno, parece que este partido va a quedar así, ¿no? Cero por cero. Va a quedar así. La que tuvo la jugada más clara, la jugada de gol más clara fue la gente de Millonarios. No la pudo finiquitar. No la concretó de buena manera. Y yo creo que el resultado es el justo. Tienen que llevarse un cero por cero ambas escuadras. Correcto. Hay un cambio, ¿eh? Dominica Rodríguez. Quinta variante para Mapasinghe Sports. Sale el jugador Jonathan Lucio con el número 22. E ingresa Rafael Sacapay con el número 27. Bien, señores. Babillón. ¿Será que le pega el arco? ¡Golazo! ¡Gol! De Millonarios, 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 Millonarios. Santos, tiene que salir la sota tiene que salir el jugador del partido Santos, que disparo brutal nada que hacer para el portero de Mapasín estoy hablando de Jonathan Zambrano riflazo, cañonazo, al ángulo como le gusta a usted señor Rodríguez oiga, pero que golazo que acabamos de ver un disparo aproximadamente de unos 30 metros riflazo, Jonathan Zambrano a pesar de que es un buen portero no alcanzó y el gol lo celebraron como que si fuera una final del mundo todo el equipo salió a celebrar con su director técnico y creo que con esto ya les da más tranquilidad en los minutos finales para poder llevarse la victoria que riflazo, gol de otro partido Rodríguez exacto, este partido tiene que terminar con un gol así tiene que terminar con un gol así porque fue muy bueno y creo que esa era la única vía de pelota parada que golazo es, que golazo el que acabamos de ver estoy sorprendido, gratamente sorprendido creo que es lo mejor que ha sucedido en la tarde lo mejor, correcto fue un muy buen gol en cero ahora sin duda Santos es el hombre del partido sí, Henry Santos va a ser el hombre del partido la sota de millonarios, mire ese pase y lo pone a correr a torre, vamos a ver si llega la definición que está, salva el portero Zambrano, lo que se acaba de perder Villoguez increíble, imperdonable y va a ser el 2 por 0 Vicente oiga, había pasado desapercibido el número 10 pero puso ahorita un pase gol una asistencia muy buena y de largo es el jugador del partido, Henry Santos termina la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil con un riflazo, con un golazo de Henry Santos el cuadro de millonarios es el ganador 1 por 0, usted lo vive y lo disfruta por UCSG Televisión ya estaremos con el protagonista el jugador del partido estamos hablando de Henry Santos en un partido Vicente que lo más justo era el 0 por 0 termina siendo a favor del cuadro de millonarios Mapacinque quedó debiendo y bueno, estos son los resultados que da el fútbol y en esta transmisión estamos muy contentos de tener una finalización así nos motivó, nos motivó ese gol porque en verdad fue muy bueno tenía que aparecer la sota de millonarios ahí ya la hemos lista a Doménica vamos con Doménica Rodríguez que está con el jugador Henry Santos dale Doménica así es, ya nos encontramos con el jugador del compromiso con el jugador del partido Henry Santos por el equipo de millonarios definitivamente un complicado compromiso pero con un golazo pueden llevarse los tres puntos y como todos estos partidos son muy complicados siempre lo que valoro es el esfuerzo de cada uno de mis compañeros y que hoy lo pudimos sacar adelante los tres puntos luego de estar casi casi todo el partido sin poder abrir el marcador ¿qué fue lo primordial que ustedes dijeron? ¿cuál fue el análisis con el que entraron al segundo tiempo para poder llevarse los tres puntos? que somos un grupo unido y que la vamos a pelear hasta el último bueno, ¿y a quién le dedica su gol? a mi vieja que la quiero mucho Listo, estuvimos con el jugador del partido Henry Santos del equipo millonarios ¡Vamos, vamos, millonarios! ¡Bien, copa! ¡Bien, copa! ¡Bien, listo! ¡Bien, copa! 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 Ahí entonces está Henry Santos ¿no? Jugador del partido con un gol de otro partido ¿no? Sí Paga la redundancia ¿Por qué?